¡Ahhh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Que manco en casa de que el fin no lo deje! ¡Y si de las mujeres no digas no! ¡Puachamos desde que tú me quedas! ¡Y si de las mujeres no me quedas no! ¡Si de las mujeres no me quedas no! ¡Si de las mujeres no digas no! ¡Esta mujer no me quedas no! Por el tiempo que te daba Porque sabes que está el lugar Hoy, en el barco, no te quieras Si te quieras Hoy, en el centro, en el centro Por el tiempo que te daba Tú sabes que estás, tú sabes que estás Y yo te quiero Gracias por ver el video. Y la suerte, a ver qué es el entidad de este bote. Hoy en la noche hay un perón. De valor mejor, y va a tocar la voz. Si la tuya siente frío en tu corazón. Recuerda que te ha enviado el amor. Hoy en la noche hay un perón. Hoy en la noche hay un perón. Hoy en la noche hay un perón. De valor mejor, hasta los paños. De la mañana hay un perón. Por el fondo hay un perón. Desde eloget Natana Mercado por Vivertión de meisten. Dice, me llamo si lo más no quieres, yo soy en ti lo que prefieres Dice, déjame como a lastimarte, y te la lastimaré cada vez, déjame Dice, decimos que los de tu mano, pero no soy preocupado Dice, decimos que tu amor la corta, se me piso en mi boca Dice, cada vez no me lastimaré, y te la lastimaré cada vez, déjame Nunca se hace aunque tus ojos me vayan a mirar Con esa mirada fuerte que tiene el amor Y el baño yo, tranquilo, no acepta este destino Dice, lleno de amor Dice, pregunto lo que gusta mi suerte, estoy a punto de verte Dice, me llamo si lo más no quieres, yo soy en ti lo que prefieres Dice, cada vez no me lastimaré, y te la lastimaré, y te la lastimaré cada vez, déjame Dice, cada vez no me lastimaré, y te la lastimaré cada vez, déjame Nunca sé yo qué, como será la mirada No es la mirada fuerte que pierde el amor Debo hallar otro camino, o aceptar este destino Y se lleno de todo, de todo